Entonces comenzamos a traer y a unir data Y empezamos a aplicar la ley de probabilidades Y trae una paz Y esa paz entonces me permite a mí tener cierta esperanza ¿Cuántos han hecho ese ejercicio en su mente? De que fíjate puede pasar esto Lo que realmente debe pasar es esto Entonces como que hay una paz y la esperanza está protegida Sin embargo En la mente hebrea esperanza no es así Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuántos han escuchado La narrativa tradicional o leyenda O simplemente está en algunos textos extra bíblicos como Talmud Pero todos los cristianos, todo el mundo habla de esto y lo sabe Que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo Lo amarraban con una soga Algunos dicen que lo amarraban aquí Otro con un pie La Biblia no aparece en esta evidencia Pero si el Talmud Y el propósito de amarrar a este hombre Era en el caso de que si entrara moría Moría Ahora tú dirías Si yo que no soy sumo sacerdote Y entro Cosa seguro que yo voy a morir Porque sumo sacerdote Estaba llamado y ungido Para entrar ¿Por qué pensar que puede morir? Es como pensar que Pastor Walter Como fui llamado a este ministerio Pastor Walter Ha sido ungido Para ser pastor Pastor Walter Fue llamado para ser pastor Pastor Walter Puede vivir como le da la gana Y subir aquí a enseñarle Tres Pensaron en decir amén Es que se supone que el tipo no muera El tipo fue llamado y ungido Para entrar al lugar santísimo Si Pero si tú eres llamado y ungido Para hacer algo Tú tienes que procurar vivir a la altura Del llamado Y de esa unción Así que hay una gran ¿Tú estás aguando? Hay una gran Responsabilidad ¿Te acuerdas con esa enseñanza? Una enseñanza Hace muchos años Y yo le enseñé a la iglesia esto Mientras más el eterno te da Más te va a demandar Así que Esto es una gran Responsabilidad Era tanto Que El día antes de Yom Kippur El sumo sacerdote Que era el autorizado Para entrar Lo separaban Por siete días Estaba aparte Estudiando Y repasando Todo lo que iba a hacer Lo mismo ocurría Cuando iban a sacrificar La bata roja Te hago una pregunta A todos los que tienen ministerio O llamado ministerial Aparte de tú estar seguro De que Dios te llamó Para hacer algo Debe de hacer Debe de Acompañar Esa Esa claridad De pensamiento Esa conciencia De que Yo sé que Dios me llamó Pues acompaña eso Con La intención De guardarte Para Dios Porque esto es una Gran responsabilidad No es grande Esto es demasiado De grande Así que el sumo sacerdote No decía Ah Yo Soy ungido Y llamado Para hacer esto Así que yo voy a vivir Como me dé la gana Porque Bueno yo fui llamado Sí pero Si tú no vives A la altura De tu llamado Y de la unción Tú vas a ser Ese sacerdote Que lo van a jalar Muerto Lo van a sacar muerto Este es el problema El sumo sacerdote Representaba A todo Israel Así que si el tipo Moría Y lo sacaban Con una soga Todo el mundo Tenía que visualizarse Muriendo Y que te estén jalando Con una soga Así que el tipo Entraba Según la tradición Estoy basándome En la tradición Si ocurría O no No sé Estoy basándome En la tradición Pero Basándome En la tradición Voy a usar Esta imagen Que estoy presentando Para enseñarles algo Vamos a leer Todos juntos Hebreos 10 23 1, 2, 3 Leamos Ok Vamos a leerlo Todos juntos 1, 2, 3 Leamos Ok De que estamos hablando Cuando aplicamos Esta exhortación A los que creemos Que Yeshua Es el Mesías Estamos hablando De la profesión De nuestra esperanza Es lo que tú hiciste Cuando tú Compensaste Que Yeshua Es el Mesías Porque sabemos Que el contexto Es Juramento público Así que Lo que El autor De Esta carta Nos está diciendo Es que No Divaguemos Que no Fluctuemos Que seamos Gente firme Todo lo que Confesaron Que Yeshua Es el Mesías Manténganse En firme Manténganse En firme Aunque leas Un libro Que diga Que Yeshua Nunca existió Mantente firme Aunque Aunque te digan Que lo de Yeshua Es un invento Mantente firme Aunque te digan Dios no existe Mantente firme Porque el hombre Puede perder Todo Pero no Está perdido Realmente Hasta que Pierda La esperanza Tú puedes Quedarte Sin casa Sin carro Pelado En la calle Sin trabajo Pero si tú Tienes esperanza Tú vas a florecer Como el desierto De Medellín Aquí está el problema Esperanza Cuando nos explican Que es esperanza En nuestra mente Occidental Siempre nos zumban Palabras Que son intangibles Ten fe Amén Y tú ¿Cómo sayos Ten esperanza ¿Por qué? Porque en la mente Occidental Que está basada En una mentalidad Griega Entender las cosas En términos De su función No es lo común Y es el problema Del ser humano Somos tan Arrogantes Somos arrogantes Que la brutez Que la brutez Está garantizada Muchos de nosotros Que estamos Reyes Hebreas Si un predicador Cristiano Está predicando No lo escuchamos Ah ese cristiano Pues sabe que El 90% De los libros Que yo tengo Académicos De investigación Son de cristianos Aparte De algunos católicos Que tengo libros Que su foto Está en tu saco Por el crucifijo Porque tenemos Esa mediocridad Animal Que nos domina Es lo que permite Que arrogancia Garantice Nuestra brutez ¿Sabes cuál es la distinción De gente Que siempre están Evolucionando Y aprendiendo Son gente Que saben El valor De la humildad Así que Búscate un arrogante Y siempre está Metiendo las patas Y haciendo cosas brutas Búscate una persona Humilde Y es más lento Quizás no hace tanto Pero sus errores Son mínimos La palabra Esperanza Ahora saben Porque no me mandé A poner un paño ahí No, háganlo Bien duro ahí Pónganle tablas atrás La palabra esperanza En la mentalidad hebrea Ya te dije Que amarraban Al sumo sacerdote Con una Cosa de que Si morían Los jalaban Y los sacaban En la mente Hebrea La palabra esperanza Viene de una palabra Hebrea Que es la que Se usa Para Que se traduce En español Cordón O soga Así que Mucha gente Tienen esperanza En cosas Que cosas Pueden mejorar Por ejemplo Estuve leyendo Internet Y dice Que hay Un Un Tanto por ciento De gente Que mueren Por el Coronavirus Comparativamente No sé Pero Dentro de tanto No es tanto Pues Ok La ley De probabilidades Entonces Me trae Cierta Cierta paz La ley De probabilidades Me trae Cierta paz Las estadísticas Dicen Que si yo Pongo un negocio De construcción Hoy en día Que voy a salir Bien Así que La ley De probabilidades Me trae Una paz Que dice Marketing Y entonces Comenzamos A traer Y a unir Data Y empezamos A aplicar La ley De probabilidades Y trae Una paz Y esa paz Entonces Me permite A mí Tener Cierta Esperanza ¿Cuántos Han hecho Ese ejercicio En su mente De que Fíjate Puede pasar Esto Lo que Realmente Debe pasar Es esto Entonces Como que Hay una paz Y la esperanza Está protegida Sin embargo En la mente Hebrea Esperanza No es así En la mente Hebrea Esperanza Es como Raab Que tuvo La esperanza De que Los espías Que le prometieron Que en el momento Que los muros Se caían Iban a salvar A ella Y a su familia Y esa esperanza Estaba representada En un cordón ¿Verdad que sí? Cuando tú y yo Pensamos En esperanza No nos vamos A quedar Con la ley De probabilidades Pensando Que las cosas Pueden cambiar En otras palabras La mente Hebrea Esperanza Es como Alguien Que agarra Una soga Y no la suelta Pero al otro Lado de la soga No hay Una ley De probabilidades De hecho Al otro lado De la soga No hay Cosas Que me puedan Dar a mi Cierta seguridad Al otro lado De la soga Lo que hay Es un alguien No una cosa Ustedes no lo agarraron Miriam nada más Y el dozo No es lo mismo Tú decir Mi esperanza Está En esta ley De probabilidades Porque según Las estadísticas ¿Qué tal Si todas Las estadísticas Y toda La ley De probabilidades Estén En tu contra? ¿Qué tal Si todas Las estadísticas Y toda La ley De probabilidades Te señalan Como que Tú Vas a morir Si tú Sigues con Esta mentalidad Calculadora Tú vas a entrar En estrés En depresión Y te robaron La esperanza Pero si tú Eres alguien Que está siendo Educado Como un hebreo Hijo de Abraham Tú entiendes Que tú Estás agarrando La soga Y tú No lo sueltas Sabiendo Que el que Al otro lado Está Es el eterno Y él no miente Así que No voy a enfocarme En cómo Las cosas Van a salir Si salen Como yo quiero O como yo espero Voy a enfocarme En el hecho De que Está aguantando La soga Al otro lado No me va a soltar Porque él es mi rey Es mi padre Esa es la febrea No me va a soltar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.